La Magíster Daniela Núñez, ella es coordinadora técnica de la Subsecretaría de Seguimiento de la Gestión del Sistema Nacional de Salud para la Vicepresidencia de la República del Ecuador. Un tema muy importante es el Día Mundial que se celebra en estos días, el Día Mundial de Accidente de Cerebrovasculares y también la campaña que se está realizando Actúa con Velocidad. Daniela, bienvenida a este espacio informativo. ¿Cuán importante es esta campaña Actúa con Velocidad? Buenos días. Gracias por este espacio. Reciban un cordial saludo a nombre propio y a nombre de nuestro señor vicepresidente, el doctor Alfredo Borrero. Bueno, para empezar, es importante mencionar el reto que tiene el señor vicepresidente, que es transformar la salud en el Ecuador y una de las estrategias que le ha planteado es el cambio del modelo curativo a preventivo. Así que dentro de este marco nosotros impulsamos este proyecto que lo que busca principalmente es salvar vidas a través de la prevención y la atención oportuna de una enfermedad que hoy en día es muy desconocida y se produce mucho más habitual de lo que nosotros pensamos. Justo estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares o ataques cerebrales o eventos cerebrovasculares que también se los conoce. Nosotros desde la vicepresidencia impulsamos la campaña Actúa con Velocidad que está logrando articular con varias carteras del Estado, como el Ministerio de Educación, el ECU-911, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Deporte, para llamar a una concientización y sensibilización a toda la sociedad civil sobre la importancia de prevenir y sobre todo la importancia de reconocer los síntomas de esta enfermedad y poder actuar a tiempo. Muy bien, Daniela, es muy importante lo que usted está manifestando y sería muy certero ya en este momento de que la señora, nuestros oyentes van a decir, ¿cuál es la importancia de ya alertar sobre esta enfermedad de accidentes cerebrovasculares? Porque se presenta, de acuerdo a estadísticas del INEG, en el 2019, hay un índice que tiene ya preocupación de entre 5 a cada 10 personas que sobreviven a esta patología, Daniela. Sí, sabemos que 5 de cada 10 personas pueden vivir con una discapacidad crónica permanente de las personas que sobreviven. Y peor aún, el 70%, imagínese, 7 de cada 10 personas no pueden regresar a su trabajo inmediatamente. Y aún más, es importante conocer las cifras. En el 2019 se posicionó como la tercera causa de muerte en adultos mayores de 65 años. Más de 3.000 muertes a causa de un ACV y en el año 2020 más de 5.000 muertes. Así que es muy importante que la gente sepa que estas cifras son alarmantes y nos tienen que llamar a la conciencia. Es necesario mencionar que no está aislado solamente para los adultos mayores, también puede pasar a cualquier persona en cualquier rango de edad. Así que a usted, a mí, a cualquiera de nuestros radioescuchos, les puede pasar. Es importante reconocer los síntomas, por eso mismo estamos muy enfocados en el reconocimiento. Así que si me permite también poder mencionar cuáles son, para que todos nuestros radioescuchos estén pilas a los síntomas que tienen que estar alertas. Claro, con gusto, Daniela. Eso mismo yo le iba a preguntar, ¿cómo identificamos estos síntomas de esta enfermedad, Daniela? Nosotros usamos un acrónimo PILAS, en donde cada letra significa un síntoma. Empezamos con la letra P, P por la parálisis del cuerpo. Si usted siente parálisis en la mitad de su cuerpo, I, inmediatamente llame al 911. PILAS, él es de lenguaje anormal. Si usted siente que no se le puede entender, que empieza a hablar y no se entiende, igual es un síntoma. Ah, de amortiguamiento de la mitad de su cuerpo. Si usted empieza a sentir un cosquilleo, un hormigueo también. Y este de sonrisos, si usted le pide a la persona que sonría y la mitad de la sonrisa se le cae, también es un síntoma. Entonces, PILAS con estos síntomas, porque a veces los subestimamos, pensamos que es un dolor de cabeza, pensamos que a veces cuestiones del viento, del clima, que ya nos va a pasar, y dejamos que pase más tiempo y se empeore el cuadro. Es muy importante que este tipo de enfermedades se puedan atender dentro de las cuatro primeras horas, porque mientras más pasa el tiempo, más daño cerebral podemos presentar. Y obviamente, pues la recuperación se vuelve mucho más difícil y también existen ya discapacidades que van a ser, y ya se van a quedar permanentemente, ya no pueden ser reversibles, por así decirlo. Claro, Daniela, lo que tú estás manifestando, la descripción de la palabra PILAS, y allí me llamó la atención en algo muy fundamental, de prevenir estos accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál sería también la información que ustedes puedan transmitir, principalmente, no solamente a niños o de diferentes edades, es a todo nuestro entorno de la sociedad? La utilización de los dispositivos electrónicos, y la mayor parte están dedicados a lo que es utilización de redes sociales y juegos que vienen en los dispositivos. ¿Este podría ser un vínculo para tener este tipo de problemas? No tenemos evidencias científicas que se encuentre relacionado directamente con el uso de las plataformas y de los juegos digitales, pero pues obviamente sabemos que puede estar relacionado con situaciones de alto estrés también, malos hábitos, tal vez lo puedo asociar a que no hacemos ejercicio, también por estar un poquito más en las plataformas digitales, evitamos hacer ejercicio, empezamos a tener una vida un poco más sedentaria, y eso sí pueden ser factores de riesgo. Ahora, Daniela, también van a ayudar ustedes en esta campaña con el Profe Pancho. ¿Qué mensaje va a transmitir el Profe Pancho? El Profe Pancho es un programa que se transmite en la plataforma de EDUCA del Ministerio de Educación. La plataforma se transmite a nivel nacional, en televisión y en radio. Justo tuvimos la oportunidad de articular con esta institución para que en el programa se pueda abordar el tema del ACV con una pediatra neuróloga que igual habla sobre los síntomas y tiene un lenguaje mucho más enfocado a los niños. También tenemos el testimonial de una niña que es algo que a nosotros nos sorprendió cuando nos enteramos de Roberto, es una niña de 10 años que sufrió un ACV. Lastimosamente, ella no la atendieron a tiempo y sufrió daños permanentes. Entonces, ella también es nuestra vocera, porque como se da cuenta, a los niños también les puede pasar. Por eso, identificamos y articulamos con el Ministerio de Educación. Y esto es importante, Daniela, de que también se deba de insertar a esta campaña, no solamente la parte del sistema público, sino, ¿qué pasa con el aspecto deportivo que también podría contribuir en algo a esta prevención? Claro, en este caso, igual estaríamos hablando del Ministerio del Deporte, gracias a la articulación también con ellos, pudimos contar con deportistas que se sumaron a nuestra campaña para que puedan hacer vocería sobre la importancia de prevenir un ACV. Y también, durante las próximas semanas, tenemos planificado hacer una socialización a los instructores de salud física, que a su vez pueden replicar a nivel nacional dentro de sus comunidades, dentro de los espacios que tenemos para hacer ejercicio con nuestros adultos mayores, con las personas que a veces no tenemos acceso del todo, que no tenemos acceso a Internet, lugares donde se nos dificulta. Y también queremos anclarnos para poder llegar con nuestro mensaje a toda la ciudadanía. Así que también agradezco muchísimo estos espacios, porque nos permiten llegar mucho, mucho más lejos. Claro, Daniela, y tal vez se tiene planificado realizar algunas jornadas de sensibilización en todo el país, no solamente en las cabeceras provinciales, sino en todo el país, Daniela. Sí, la verdad es que sí, estamos buscando la articulación también para poder llegar a todas las provincias. En este momento llegamos a todos los servidores del ECO 9-11 a nivel nacional, más de 1.300 servidores del ECO 9-11, que es muy importante, ya que ellos también son la primera llamada de emergencia. También hicimos una campaña masiva con el Ministerio de Trabajo para que todos los servidores públicos a nivel nacional que se querían y que se interesaron, se pudieran escribir en la capacitación que brindamos en dos jornadas y también lo pudieron recibir. Nosotros hacemos convocatorios a nivel nacional, sin embargo, sabemos que podemos llegar aún más lejos y eso es lo que estamos buscando. Claro, y en base a eso, Daniela, la Vicepresidencia de la República, ¿ha capacitado o ha formado a profesionales médicos para entrar a esta sensibilización? Sí, efectivamente, Pablo. Nosotros también dentro de nuestras estrategias, aparte de la gestión interinstitucional, que es la que acabo de mencionar, tenemos una gestión hospitalaria en la que nos enfocamos en la capacitación de los profesionales de salud para que cuando el paciente llegue con esta sintomatología lo puedan atender inmediatamente y sepan qué hacer. Las capacitaciones están enfocadas al equipo de emergencia, al stroke team, como nosotros lo llamamos, es decir, a las personas que están en contacto directo con esta persona para que se lo pueda atender en el menor tiempo posible. A nivel nacional tenemos más de 1.800 profesionales de salud que han recibido esta capacitación y que pueden igual formarse por medio de las capacitaciones en las plataformas digitales que tenemos. Tenemos, imagínense, tenemos hasta el momento desde la firma de nuestro convenio en marzo hasta acá, que son 7 meses, 16 hospitales que han iniciado el proceso de acreditación. Y ya justo para cerrar esta semana tenemos ya 6 hospitales acreditados a nivel nacional con nuestros ready centers o centros listos para la atención de esta enfermedad. Daniela, ¿Yloja está tomado en cuenta de estos centros hospitalarios? Sí, lo que está tomado en cuenta dentro de una segunda fase para nuestra planificación, sí lo habíamos tomado en cuenta, así que esperamos poder estar allá también con todos ustedes. Claro, claro. Cuando este proyecto, sí, está planificado. Eso es muy importante. Daniela, a manera de sugerencia, tal vez si usted me lo permite enfocar, porque lo que usted está puntualizando es el interés de toda la colectividad. ¿Por qué no hacer estas mismas jornadas, replicarlas en cada unidad educativa del sistema ecuatoriano? Y por qué no también en las universidades, Daniela, porque el mensaje es muy importante. Sí, es muy importante y muchísimas gracias por la sugerencia. Nosotros empezamos también la coordinación con las universidades acá, en la provincia de Pichín, en la ciudad de Quito específicamente. Entonces, justo queríamos llegar a los últimos niveles de los estudiantes de medicina, también para poder hacer una campaña de socialización, incluso dentro de las mismas universidades. Estamos en el trabajo, estamos definiendo en la hoja de ruta, estamos justo trabajando para eso. También es muy importante lo que usted menciona y también poder llegar a las unidades educativas. Para eso hemos implementado los webinars y las capacitaciones a los profesores para que ellos a su vez puedan replicar a los niños, porque es muy difícil llegar a todos los niños por el acceso también a las tecnologías. Así que esperamos al menos llegar a los profesores y que ellos sean nuestros voceros con sus alumnos. Qué bien, qué bien, Daniela. Y considera este espacio informativo, Daniela, para poder difundir lo que ustedes están trabajando, porque no es el trabajo que va a beneficiar a un sector, me beneficia a mí, al oyente y a toda la sociedad ecuatoriana, Daniela. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos, salvar vidas, que las personas se sumen también a nuestra campaña, actores públicos, privados, para que nos ayuden a llegar con nuestro mensaje y en verdad, y lo vuelvo a repetir, salvar más vidas. Ese es el objetivo, Daniela, y cuente con ese apoyo. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por estos espacios. Muy bien, gracias, Daniela, su gentileza.